Mágica, única, mamona En el mundo y en México y en el mundo La cerveza es tiara Ahí está Josh, ahí está Gemelo ¿Estás grabando? No sé, tal vez sí, tal vez no Sí, estoy grabando Hay teléfono de Gemelo Rápido, graba el récord No se ve Por eso Ahí te estorbo Sí ¡Salvaje me saliste, baby! Baby, baby, baby No se ve ¡Qué es lo que se ve! ¡Qué es lo que se ve! ¡Qué es lo que se ve! Da vueltas ¿Se te fue? No ¡La cara! ¡Baller! ¡Auch! ¡Solo por aquí! ¡Auch! 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 ¡Auch!